de ecuaciones diferenciales. En las de primer orden vamos a dejar pendiente lo que es de la ecuación exacta y vamos a ver un poco del análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales. El análisis cualitativo se refiere a obtener información de una ecuación diferencial sin resolverla, sino que de acuerdo a las características que tiene, de acuerdo al concepto dependiente de una recta, de la tangente a una curva, entonces vamos a hacer algunas interpretaciones y obtención de información respecto de las soluciones de una ecuación diferencial. Ya, voy a compartirles, ah, pero primero voy antes que me olvide, comienzo a grabar. Ahí sí estamos grabando. Entonces lo que habíamos quedado anteriormente, voy a pasar a la siguiente página. Voy a contar para aquí en la siguiente página. Voy a contar para aquí en la siguiente página. Gracias. 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 Ya. Vamos entonces al análisis cualitativo. Gracias por ver el video. Vamos entonces al análisis cualitativo de una ecuación diferencial de primer orden. Como les mencionaba anteriormente, el análisis cualitativo se refiere a recabar información de una ecuación diferencial sin tener que obtener su solución. Si no, a partir de condiciones geométricas, a partir del concepto de dependiente, dependiente de una recta, entonces... Vemos cuál es el comportamiento de las soluciones de una ecuación diferencial. Entonces, si nosotros pensamos en una ecuación diferencial de la forma... x' igual a f de t, x. En este caso no es una ecuación autónoma porque recuerden que... Ah, no, no les he mencionado todavía. Ya lo voy a mencionar. Entonces, si tenemos esta ecuación diferencial... Y tenemos x de t su solución... Nosotros podemos, bajo condiciones ideales, podemos determinar las pendientes de la curva en distintos puntos. Por ejemplo, podemos encontrar pendientes de la forma f... de t sub cero, o mejor dicho, en el punto, f de t sub cero, en un plano xt. Aquí no estoy haciendo un desarrollo teórico... Mejor dicho, no estoy escribiendo como si fuera un texto. Eso lo voy a hacer cuando suba el... Cuando haga el pdf, lo voy a escribir en... Lo voy a digitar. Entonces, aquí estoy solamente plasmando ideas. Esto recordamos que la derivada de una función... Si escribo... Si escribo... De x a de t... Como f... De t coma x... Entonces, esto representa... La pendiente... De la tangente... A la curva x de t... A la curva x de t... En algún punto dado. Entonces, para distintos puntos de... De f de t coma x... Voy encontrando... Distintas pendientes. Si uno dibuja... Si uno dibuja... Un número considerable... De estas distintas pendientes... Entonces, puede tener... El esbozo... De lo que es... La gráfica de la solución. Eso es lo que llamamos... El campo dependiente... O campo de... O campo de... Direcciones. Entonces, tenemos el concepto de... Campo dependiente... ...o campo de direcciones... Su campo... ...o campo de direcciones. Entonces, ¿qué cosa es el campo dependiente o el campo de direcciones? Es el gráfico en el plano correspondiente Si la ecuación diferencial está dada de la forma x' igual a f de t, x Entonces, x es la variable independiente Perdón, dependiente Y t es la variable dependiente Entonces, estará en el gráfico en el plano xt Ahora, si lo tenemos en la forma y' igual a un f De y, x Entonces, estamos trabajando en el plano x'i Pero para ser consecuente con los modelos que hablamos del tiempo Y de cantidad Entonces, vamos a hablar del plano xt Vamos a ir mezclando en forma indistinta las variables Entonces, el campo dependiente No es otra cosa que pequeños segmentos De dependientes en algún punto t0, x sub 0 Bajo la función f O sea, tomamos un punto x0 y 0 Y f de t0, x0 Me va a representar Un segmento de recta con una pendiente dada Entonces, si uno une todos esos puntos con esas pendientes dadas Lo que obtenemos es Las gráficas de las soluciones Si quieren, si quieren anoto esta definición Como les digo, después se las voy a La voy a escribir más en bonito Entonces, esto es Campos dependientes Lo voy a notar aquí al ladito Aquí Es el gráfico En el plano xt Cuidado por pequeños segmentos Independiente F F F F0 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 la curva x para x de t estamos pensando en la derivada x prima es igual a f de t coma x ahora todas estas curvas que se generan cada una de estas curvas que se generan se les llama isoclinas voy a anotarlo también eso es más o menos lo que es el campo de direcciones o el campo de dependientes voy a tratar de explicarlo mejor me parece que está más o menos entendible si tenemos la ecuación diferencial x prima igual a un f de t coma x entonces yo puedo puedo dar distintos valores a t y a x podría ser por ejemplo para un punto punto p sub cero voy a tener t sub cero x sub cero entonces x prima igual a f de t sub cero x sub cero va a representar la pendiente en el punto en el punto t sub cero x sub cero si tomamos un p sub uno en t sub uno x sub uno entonces x prima va a ser igual a f de t sub cero x uno y también representa la pendiente en el punto t sub cero x sub cero y así podemos encontrar más puntos entonces entonces lo que se obtiene en el fondo es un gráfico en el plano de x en donde vamos teniendo el punto t cero x cero por ejemplo podría estar acá con ese en ese punto graficamos una pequeña pendiente perdón un pequeño segmento de recta en el punto t uno x uno graficamos ubicamos el punto y graficamos un segmento de recta con la pendiente dada por x prima recuerden que x prima representa la la pendiente y así sucesivamente si encontramos otro punto un t sub dos x dos vamos a encontrar un segmento con pendiente dada por x prima y luego uno puede trazar una gráfica aquí quedó como vamos a tratar de que no sea recta y correspondería a x de t ahora este es un ejemplo burdo porque he encontrado solamente tres puntos hay que encontrar por lo menos unos veinte o treinta puntos ahora resolver este ejercicio resolver un problema como este a mano lleva lleva tiempo pero para eso tenemos programas que nos ayudan a determinar el campo de direcciones o el campo dependiente entonces repito lo que nos entrega el campo dependiente son las posibles soluciones de la ecuación diferencial considerando la constante c de integración veamos el siguiente ejemplo para aclarar más todavía este este tema ejemplo determinar el campo de direcciones que nos ahora este es un ejemplo sencillo que uno perfectamente puede resolver la ecuación directamente sin tener que graficar este campo de direcciones más que nada para graficar la idea de lo que es un campo de direcciones hay expresiones que no se pueden resolver ni siquiera por ningún método analítico probablemente sí o mejor dicho, sí se va a poder resolver por métodos numéricos pero cuando no es posible resolverlo por métodos analíticos entonces nos ayuda mucho lo que es el campo de direcciones ya, ahí tenemos entonces un ejercicio simple obviamente este ejercicio se puede resolver directamente por integración ¿cómo quedaría por integración? lo voy a escribir en rojo antes de eso vamos a poner solución si uno resuelve la ecuación diferencial x' x' igual 2t entonces integra y va a quedar x igual a 2t cuadrado medios es decir x igual t cuadrado más c más la constante c no tiene ninguna gracia el ejercicio en ese sentido pero es para que quede bien claro lo que es el campo de direcciones entonces ¿qué deberíamos empezar a hacer? darle distintos valores a x y a t para ir obteniendo distintas pendientes por ejemplo si t es igual a 1 obtenemos una pendiente 2 si t es igual a a 2 tenemos una pendiente 4 si t es igual a 5 una pendiente 5 y así vamos obteniendo distintas pendientes y con esas pendientes graficamos pequeños segmentos de recta dándole la inclinación que que corresponde ¿ya? a ver si nosotros lo estuviéramos haciendo este ejercicio a mano fíjense que no no está la la variable x aquí en el lado derecho por lo tanto para cualquier valor de de x siempre va a ser la misma pendiente ¿ya? por ejemplo si considero para x igual 0 o bien mejor dicho para el punto p sub 0 considero considero x igual 0 y t igual a 1 obtengo una pendiente igual a 2 si tengo un p sub 1 otro punto otro punto el 0,2 voy a obtener la pendiente 4 y así puedo seguir para cualquier valor de x siempre se va a mantener constante lo que es el valor del t entonces esas esos estos valores dependientes hay que aplicárselos a un pequeño segmento de recta en el punto dado el 0,1 el 0,2 etc 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 entonces por ejemplo aquí en pequeñito Gustavo una consulta los puntos no debieran ser por ejemplo el p 0 no debiera ser 1,0 ah lo tengo al revés lo tengo al revés verdad que el tema primero sí y aprovechando podrías devolver un poquito más porfa hasta el gráfico anterior hay una cosita que no no alcancé voy voy enseguida ya un poquito ahí ahí gracias ya gracias lo tengo sí ya estamos arreglando aquí bueno esto que estoy escribiendo aquí no nos va a servir de mucho porque no nos va a dar mucha información tenemos que sacar muchos puntos más sería 1,0 sería 2,0 y así sucesivamente entonces aquí tendríamos digamos el el t aquí el x y entonces uno dice pendiente 2 la pendiente es la tangente de la no inclinación entonces ¿cuál es? ¿qué significa la pendiente pendiente 2? significa una inclinación pendiente 2 más o menos una cosa así perdón el punto 1,0 1,0 x t vale t vale t vale t vale t vale y x vale cero correcto entonces por ahí tendríamos una pendiente es más grande que 1 más o menos más o menos en ese punto allí más o menos allí y así para todo valor de de x igual cero para x igual a 1 entonces vamos obteniendo otras gráficas más que no sé podrían ser por ejemplo allí 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 después otras más que podrían ser podría empezar a aparecer una cosa como esa una cosa como esa y así vamos generando la curva ahora como les digo es muy engorroso trabajar de esa manera encontrar infinidad de puntos que nos permitan describir más o menos cómo es cómo es la curva entonces voy a reescribir aquí la ecuación x prima igual y les voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir mi escritorio aquí sí no necesito compartir mi escritorio o sí no está Word ahí ahí está Reuna ahí está el escritorio ya voy a ir al voy a abrir una pestaña nueva me voy al GeoGebra al GeoGebra clásico y pongo aquí vas a aunque ponga campo y aparece el campo de direcciones yo voy a tomar el más simple el primero campo de direcciones y en en lo que está ahí en azulito voy a escribir la función ahora el GeoGebra se confunde a veces si cambiamos las variables entonces como era x' igual a 2t voy a pensar en y' igual a 2x entonces voy a escribir 2x y ahí tenemos el campo de direcciones ahí está graficado el campo de direcciones ahí tenemos las infinitas pendientes en los distintos puntos voy a voy a achicarlo un poquito o sea no achicarlo sino que voy a poner el mínimo en para x en menos 4 el máximo lo vamos a dejar en 5 perdón también en 4 lo mismo hacemos para el i menos 4 el 5 y ahí tenemos ahí sí ahí tenemos entre entre menos 4 y 4 el el x en este caso y aquí estaría entre también bueno está basado el 4 respecto del del i entonces yo lo que voy a hacer es voy a recortar cuando me aparezca aquí está voy a recortar una parte solamente hasta ahí y lo voy a ahí estoy compartiendo el board ¿no? sí y lo pegamos aquí y ahí tengo el campo de de direcciones me quedó un poquito grande debido a haberlo hecho más pequeño entonces con eso uno ya puede más o menos visualizar cuáles son las gráficas de las de las soluciones tendríamos tendríamos más o menos voy a partir por la que está más aquí estaba con esta tomando más o menos las pendientes parecidas ahí tenemos una solución aquí tenemos otra solución ahí se me chocó un poquito y así podemos encontrar distintas soluciones para la ecuación diferencial entonces las líneas rojas son las que representan lo que llamamos isoclinas que son las curvas solución y los segmentos de rectas en el campo de de direcciones ahora yo voy a voy a hacer trampa y para que quede más para que quede más claro el el dibujo como sabemos cuál es la la ecuación diferencial bueno la idea es que uno no no conoce la ecuación la resolución de la ecuación diferencial no conoce la solución pero como en este caso es sencilla la voy a escribir tenemos por ejemplo x al cuadrado y ahí tenemos una solución puedo escribir eso sería con con la constante de integración c igual cero y tenemos la constante de integración igual a uno sería x cuadrado más uno y ahí tendríamos otra solución si ponemos c igual a menos dos y ahí tenemos otra solución estas líneas que están dibujadas de colores son las mismas que yo ahora se me fue ah no aquí 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 ya es lo mismo que yo intenté dibujarse a mano entonces eso es iguales 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 cierto sí también bueno sí entonces ahí tendríamos la sin necesidad de resolver la ecuación diferencial y ayudándonos por el geogebra entonces uno tiene estas líneas cortitas esto que es lo que yo llamaba esta línea que yo estaba dibujando aquí que son los segmentos de recta cuyas pendientes son en general son en este caso dos t para distintos valores de t y de x voy obteniendo pequeños segmentos de recta con la de esa pendiente indicada y se obtienen estos distintos segmentos de de recta de acuerdo a la pendiente que uno va encontrando entonces uno en forma adecuada los segmentos y obtiene las posibles soluciones de la ecuación diferencial y cada una de ellas que uno tenga está determinada por el valor de la constante c entonces lo que tenemos ahí es una familia de soluciones de la ecuación diferencial entonces eso es lo que llamamos el campo de de pendientes o el campo de direcciones que es el que nos permite determinar la gráficamente las posibles soluciones de una ecuación diferencial o sea la familia de soluciones de una ecuación diferencial vamos ahora a definir espacio aquí poquito vamos a definir ahora hemos hablado de en algún momento hablamos de ecuaciones diferenciales autónomas entonces vamos a definir la ecuación diferencial autónoma Gustavo hay forma de que ese campo de direcciones te aparezca solamente una porque o sea me refiero a que aparece una familia ¿cierto? correcto ¿y cómo se podría hacer para que apareciera una sola? no no te da el campo de direcciones te da toda porque tú le metes la derivada exacto exacto o sea para poder tener una sola de ellas tendríamos que tener la condición inicial pero al tener la condición inicial significa resolver la ecuación diferencial claro sí ok vamos a definir entonces lo que es una ecuación diferencial autónoma y en algún momento yo les hablé de ella en la introducción ya entonces una una ecuación diferencial autónoma es aquella en que en el lado derecho de la ecuación si la tenemos despejada no aparece la variable independiente en general yo tengo tengo una función que va desde un intervalo subconjunto de los reales en los en los reales que supone que que es continua entonces si escribo la ecuación x' pero le voy a poner la variable para que se entienda bien y la variable independiente es t x' de t igual a un f de x entonces nos fijamos que en el lado derecho no aparece la variable independiente no aparece t entonces esto es lo que llamamos una ecuación autónoma entonces la mayoría de los modelos están basados en ecuaciones autónomas ahora hay modelos con ecuaciones autónomas pero la mayoría está basada en ecuaciones autónomas vamos a decidir definir también el concepto de punto de equilibrio con ecuaciones y o el no cuando se la última de punto o el punto de de equilibrio se llama punto de equilibrio o también se le llama solución estacionaria algunos le llaman también punto crítico pero yo prefiero no llamarle punto crítico porque a veces podría ser un punto crítico pero no un punto de equilibrio a ver llamamos punto de equilibrio y vamos a escribir ya a una solución cualquiera constante entonces cualquier cualquier constante que represente una solución de la ecuación diferencial autónoma le llamamos punto de equilibrio y esto es para para a en bueno a está en los reales y también para todo está en los reales esto significa que si uno quiere encontrar los puntos de equilibrio como ss ss es una solución de la ecuación diferencial lo que tenemos que resolver lo que tenemos que resolver es la ecuación ¿cuál ecuación será? ¿cuál ecuación será? de x de t igual a cero exactamente ¿cierto? tenemos que resolver la ecuación x prima porque lo que se tiene que se tiene que cumplir se tiene que cumplir que x prima se debe cumplir y x prima evaluado en a sea igual a f de a y sea igual a cero entonces basta con resolver la ecuación diferencial igual a cero y con eso encontramos los puntos de equilibrio damos otra definición la idea de estabilidad o inestabilidad es decir cuando un punto de equilibrio es estable o cuando es inestable entonces tenemos la ecuación diferencial x prima de t igual a un f de x entonces vamos a considerar que x igual le voy a poner para no poner subíndice después voy a poner asterisco esto va a ser para no copiarlo dos veces estable se le llama estable también se le llama pozo o se le llama sumidero en matemáticas nosotros hablamos de estable si se cumple que f de x es menor que cero aquí tengo que tener cuidado con lo que escribo cuando x es menor que el punto de equilibrio y f de x me quiero equivocar menor que cero para x mayor que x asterisco déjenme revisar por si acaso estoy mal a ver yo quiero que sea un punto de equilibrio estable entonces aquí debe ser mayor que cero mayor que cero y va a ser inestable también se le llama fuente el caso inverso anterior y f de x y menor que cero copio lo mismo aparece delante déjenme revisar aquí a f de x menor que cero y este no no puede ser los dos menor que cero perdón chiquillos ese tiene que ser mayor que cero pasa por no tener apunto f de x mayor que cero para todo x mayor que ese punto de equilibrio y además f de x es menor que cero para el todo x mayor que el x punto crítico entonces se dice que es estable no tiene que ser menor el otro f de x menor que cero si quiero que sea inestable entonces x debe ser menor que x asterisco luego voy a revisar todo de nuevo para x menor que x asterisco f de x mayor que cero para x mayor que x asterisco voy a pensar en el en el gráfico y ahí me voy a dar cuenta si hay algún algún error entonces f de x mayor que cero para que no tiene que ser f de x mayor que cero aquí tengo un error ahí tengo un error ahí sí porque estaba coincidiendo con el con el otro anterior el otro tiene que ser una vez si pienso en el eje x f de x menor que cero para x menor que x asterisco y f de x menor que cero para x f de x menor que cero f de x mayor que cero ya ahí tendríamos y está el otro caso que el otro caso que es lo que llamamos un nodo generalmente a ese punto se le llama inestable voy a voy a hacer el gráfico para que quede más más claro generalmente este gráfico se llama lo que es la línea de fase y la de fase entonces uno tiene una línea y ahí vamos a tener vamos a graficar tres puntos ahí entonces estos serían los puntos de de equilibrio voy a poner aquí puntos de equilibrio entonces aquí pondríamos una flechita hacia abajo esta otra flechita hacia abajo esta flechita hacia arriba quedaron como puntos ¿no? todo de nuevo ahí sí ahí tenemos un punto para expresarlos todos otro punto y otro punto cuando los puntos cuando las flechitas se encuentran hacia el mismo punto entonces hablamos de que es estable ejemplo si esto viene así y así entonces esto es estable si en este punto vemos que la flecha va hacia arriba y la otra flecha va hacia abajo esto es inestable entonces esto es lo que también se le llama pozo o subidero porque va todo hacia adentro y esto va hacia afuera por lo tanto está huyendo es una fuente y este punto se lo grafico la flecha de esta manera entonces vemos que este punto ni las dos van hacia afuera ni las dos van hacia adentro esto es lo que se llama un nodo y también se dice que es inestable algunos lo llaman semi inestable y lo voy a llamar como inestable y esto es lo que llamamos o sellar le llaman algunos el nodo nosotros vamos a hablar de puntos estables y de puntos inestables no vamos a hablar de de nodos o o pozos o o fuentes entonces ¿qué os decía la anterior? déjenme ver ya entonces esto más o menos coincide con lo que tenemos aquí si esto lo lo escribimos hacia el lado si hacemos una línea hacia el lado para interpretar lo que tenemos aquí aquí arriba entonces coincide con la línea de fase que tengo en rojo es decir un punto va a ser estable si a la izquierda del a la izquierda del punto de equilibrio la función es mayor que cero es decir la derivada es mayor que cero y si a la derecha del punto de equilibrio la derivada es menor que cero o sea creciente y decreciente si lo grafico si grafico esa definición aquí abajo aquí al lado entonces tengo un punto de equilibrio asterisco x asterisco si x es menor que x asterisco si x es menor que x asterisco y la función es creciente o la derivada es creciente recuerden que f de x representa la derivada para x mayor que x asterisco f es menor que cero o sea esto crece y esto decrece entonces aquí tenemos la estabilidad esto de aquí es la estabilidad la otra definición tenemos el punto asterisco que es el punto de equilibrio que obtuvimos con la derivada igual a cero entonces tenemos aquí tenemos si x es menor que x asterisco y x mayor que x asterisco la parte superior es la misma a la izquierda del punto de equilibrio y a la derecha del punto de equilibrio tendríamos entonces si a la izquierda del punto de equilibrio la derivada es negativa f menor que cero y a la derecha del punto de equilibrio la derivada es positiva ahí ahí sí significa que aquí es decreciente y aquí es creciente de esto se habla la inestabilidad entonces esa es la idea de la definición de lo que es un punto de equilibrio estable o un punto de equilibrio inestable ahora uno trabaja generalmente con con este con esta línea de fase y la convierte en un gráfico de fase porque nos permite encontrar también hacia dónde se dirigen las soluciones espero que haya quedado un poquito claro esto quería hacer un ejemplo ya no lo vamos a alcanzar la clase siguiente repito que esto lo voy a lo voy a reescribir lo voy a lo voy a intentar digitar para que quede mejor presentado porque aquí está como un poco resumido está un poco resumido aquí y me gustaría que quiera más más presentable estos gráficos también entonces lo importante la idea que tenemos en esta sesión segunda es la siguiente nosotros podemos determinar algunas características de las soluciones de la ecuación diferencial sin tener que resolverla y eso lo hacemos a partir por un lado de lo que es voy a dejar de compartir ahí sí entonces por un lado tenemos lo que es el campo de direcciones o el campo de pendientes que nos permite determinar las infinitas soluciones que podría tener una ecuación diferencial al no conocer el valor de c luego definimos lo que es el punto de equilibrio y analizamos ese punto de equilibrio definido si es un punto inestable o es un punto estable ¿qué va a significar eso? que si el punto es estable entonces las soluciones se van a acercar asentóticamente a ese punto y si el punto es inestable entonces las soluciones van a diverger de ese punto de equilibrio y con eso uno más o menos puede tener una idea general de lo que es la la gráfica de una solución de la ecuación diferencial eso es lo que bueno no es todo lo que tenía preparado para hoy día porque tenía un ejemplo también explicativo respecto de esto de la estabilidad pero lo hacemos la la próxima clase no sé si les quedó más o menos claro o me estoy enredando los estoy enredando mucho ustedes me van diciendo si necesitan que explique mejor algo porque como lo voy desarrollando aquí en el en el camino puede que a lo mejor me vaya enredando un poquito con con las cosas que voy haciendo entonces ustedes me van me van pidiendo me devuelvo y lo hacemos más más claro algún comentario todo bien sí bien todo bien sí todo bien candidato sí van entrando en confianza no